Gracias, diputado presidente. El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte y diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de la siguiente exposición de motivos. La discriminación ocupacional por motivos de género sigue siendo un fenómeno importante en todas las regiones del mundo. Independientemente de su nivel de desarrollo, en el ámbito internacional, mediante un comunicado de prensa realizado por la Organización Internacional del Trabajo, refiere que la remuneración de las mujeres en el mercado laboral es en promedio 25% inferior a la de los hombres. En México, según reporte presentado por el Consejo Nacional de Población, la población femenina ha transitado por un proceso caracterizado por el incremento de su participación en la vida económica, social y política, en cuyo avance han prevalecido condiciones de desigualdad de género, violencia, discriminación y diferenciación en el acceso a las oportunidades. La participación de la población femenina en el mercado laboral ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos 30 años. Sin embargo, a pesar de la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, persisten patrones en la división de género en el trabajo que restringen las oportunidades laborales de las mujeres, quienes aún son las principales responsables del trabajo productivo, lo que representa dificultades considerables para conciliar sus trayectorias productivas con el cuidado de la familia. El informe en cuestión, a su vez, señala que existen evidentes diferencias entre hombres y mujeres, principalmente cuando se trata del trabajo no remunerado, en el que una de cada 10 mujeres no recibe ingreso por su trabajo, o bien, aunque la población femenina ocupada se ha concentrado, desafortunadamente y de manera tradicional, en actividades relacionadas con servicios personales y domésticos, así como en el comercio mayorista y minorista. Sin embargo, estos también se encuentran asociados frecuentemente a condiciones de inestabilidad, pérdida de ganancias laborales, expansión del trabajo asalariado al entorno doméstico, así como a la irregularidad en las percepciones salariales. La encuesta en comento refiere que las mujeres en mi entidad, en San Luis Potosí, tienen una mejor preparación académica en comparación con los hombres, sin embargo, son menormente remuneradas y los cargos de empleadores siguen siendo siempre ocupados por hombres. El 56.98% de la población económicamente activa del sexo femenino estudió educación media superior o superior, mientras que esta cifra es únicamente del 29.99% en los varones. Sin embargo, únicamente el 4.87% de las mujeres ocupadas ganan arriba de 5 salarios mínimos, mientras que en los hombres esta cifra es del 6.16%. Las mujeres que ganan el salario mínimo son el 17.72% de la población ocupada y en varones es el 5.54%. Así pues, la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo con el fin de establecer dentro de las prohibiciones a los patrones o a sus representantes, el que se condicione la permanencia, las oportunidades de ascenso y de salario y las condiciones generales de trabajo a las trabajadoras, asimismo se propone instituir como una conducta sujeta de multas al hostigamiento o acoso laboral, así como a la especificación de la conducta misma en la ley. Finalmente, se busca adicionar la definición de violencia laboral que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, añadiendo a ella la negativa y legal de condicionar sus oportunidades de ascenso. Es cuanto, diputado presidente, solicito se inserte íntegra en el diario de los debates la presente iniciativa. Gracias, diputado Gama.